En el marco de una reunión que tuvo lugar en dependencias de la Cámara de Diputadas y Diputados que citó a la Ministra de Salud Sonia Martorano, la diputada provincial Clara García cuestionó duramente al oficialismo sobre la prevención del dengue en el verano y las preparaciones para atender la demanda de enfermedades respiratorias de invierno. La convocatoria inicial tenía que ver con el dengue, lo hicimos en el momento del pico de esta enfermedad pero siempre es útil pensar en prevención porque a pesar de que ahora vamos a estar en invierno durante esta temporada igual las larvas siguen vivas y apenas llega el calor y más aún la humedad nuestra provincia se caracteriza, el riesgo de la enfermedad está latente. La verdad que nosotros sentimos que la explicación que dio la Ministra y su equipo carecen de escala, es decir, las inversiones que se hicieron en prevención, en equipamiento, en repelente público, en capacitación y atención no alcanzaron. Fíjense esta relación, Santa Fe tiene 20.000 personas enfermas sobre poco más de 100.000 de todo el país, es decir, tenemos el 20% de los enfermos del país cuando en realidad nuestra población no llega al 8%, quiere decir que proporcionalmente tenemos casi 3 veces más enfermos de dengue que la media del país. Le decíamos que eso es falta de inversión, de presupuesto, fuimos muy críticos también respecto a esto, a la falta de conocimiento que tenemos. Por ejemplo, en todo el año 2023 no hay nada publicado sobre cuáles fueron las inversiones en infraestructura, en hospitales, en centros de salud, en equipamientos. Y si contamos los 3 años anteriores, computados a valor actual, a moneda corriente, los 3 años suman tanto como el 2019, el último año de nuestra gestión. Entonces, esta falta de compromiso en la inversión se da en la preocupación del dengue que fue el motivo por el cual la convocamos, pero también de los problemas pediátricos porque empezamos el invierno y hay menos camas, menos salas, dificultad de contar con médicos y médicas pediatras con los elementos que se requieren fundamentalmente de alta complejidad. Lo vemos también en el IAPOS, le trasladamos la gran cantidad de pedidos que hay sobre, digamos, medicamentos de alto costo, prótesis, intervenciones de alta complejidad. Lo veíamos, por ejemplo, en las ambulancias. Gran cantidad de localidades del interior de la provincia no tienen la ambulancia porque no la están arreglando. Entonces, hay problemas serios de falta de gestión que, como digo, se los trasladamos a la ministra para que, en fin, rápidamente pongan manos a la obra en este sentido.